Ahora bien, pasemos al camino 4, amigos. En el camino 4 tenemos a Aegon, Doctor Doom, Antorch Humana, Void y Corvus. Este fue mi equipo, amigos, que yo llevé. Este fue mi equipo que yo llevé, amigos. Y créanme que, a mi parecer, es el mejor equipo que puedes utilizar en este camino porque también, como les digo, es el camino más largo y es el camino que más te gastas runas. Entonces, de hecho, si ponen un poco de atención, vean nada más. Todos los luchadores que estoy llevando son diferentes y no llevo ninguna sinergia. Por eso, este camino se complica mucho, amigos. Y, pues bueno, vean. Estas son las peleas que tenemos. Hay algunas parecidas, otras diferentes, pero, pues bueno, comenzamos nuevamente con Darkhawk, amigos. Yo les recomiendo utilizar a Aegon. Ustedes pueden utilizar a Void, pero a la larga, como que sí les puede llegar a afectar. Entonces, yo les recomiendo más a Aegon. Sin embargo, si quieren ahorrarse unos cuantos resus, pueden utilizar a Void. Void se lo puede llegar a bajar a la primera. Y, pues, las peleas estimadas, ya saben, con Aegon son 6. Con Void te lo puedes llegar a bajar a la primera. Entonces, nada más tengan cuidado en este camino porque, como no estás llevando la sinergia de Próxima Midnight, si te llega a golpear el Darkhawk al Aegon sin que tengas el combo duradero, vas a perder el combo, amigos. Entonces, puede que te llegues a gastar un poco más de 6 resus. Ten cuidado ahí. Nada más ten cuidado, te digo. Hay que ser un poco hábil para que estar abusado, para que no llegues a gastar tanto, amigos. Una vez ya teniendo un poco de combo, 400-500, como les dije, Luke Cage ya no se complica tanto y te terminas gastando 6 resus igual. Nada más, así como les dije en Darkhawk, tengan cuidado al momento de que los golpee el enemigo porque pueden perder el combo, ¿ok? Y bueno, al Killmonger, ese es el primer Killmonger que nos topamos en el abismo. Este Killmonger no era tan difícil antes de que cambiaran cómo funcionaban los luchadores hábiles, ¿ok? Sin embargo, después del cambio, se convirtió en uno de los peores luchadores del abismo, que la verdad, a mi parecer, el mejor personaje que puedes tú utilizar para poder bajarlo sin gastar tanto es Corvus Glaive, amigos. Así es. Ustedes se pueden preguntar, oye, pero ¿cómo le voy a dar al Killmonger si no tengo misiones? Eeeh, cuando esté muriendo el Darkhawk en el camino 4, tú puedes llegar a conseguir dos misiones con él, tanto el de golpe certero, que no vas a conseguir el golpe certero, pero sí vas a conseguir la misión, o sea, que va a incrementar tu daño, y por haber matado a un luchador tecnológico. Entonces, teniendo dos misiones con Corvus, puedes llegar a matar al Killmonger y te va a llevar unos cuatro resus nada más. No vas a gastar tanto, amigos. Y, pues bueno, ahora bien, pasemos a la pelea, a la pelea que es un problema, ¿eh? Este luchador puede ser el verdugo de muchos, y puede que no se te complique tanto. Y ahorita van a ver por qué. En este camino 4, no se te va a complicar tanto si tú llevas a Void, amigos. Void es muy, muy bueno para bajar al Kill Ragnarok hasta el 25% de vida, ¿ok? Porque al 25% de vida él activa anticuraciones, entonces ya no le puedes revertir la regeneración. Anteriormente, antes que Kabam cambiara cómo funcionaba el Kill Ragnarok, porque se supone que estaba bugueado, que bueno, de hecho sí lo estaba, porque lo decía su habilidad que activaba anticuración y luego ya no la activaban en la siguiente pelea. Pero bueno, eso es pasado, ¿no? Ahora bien, Void es un luchador ideal para darle al Kill Ragnarok porque cuando tú, como luchador, llegas a 20% de vida, Kill Ragnarok automáticamente, debido a su habilidad, activa ya sea una ventaja pasiva de regeneración o de furia. Ya eso es más 50-50, o sea, dependiendo tu suerte, vas a activar regeneración o vas a activar furia en el Hull Ragnarok. Si activas regeneración, tienes que tener en cuenta que cuando active la regeneración el Hull Ragnarok, tiene que tener como mínimo el Fear of the Void activo y una carga de Petrify, ¿ok? Con una carga ya empiezas a revertirle toda la regeneración. Entonces tú por pelea puedes llegar a quitarle hasta 30%, 35% de vida, imagínense. Entonces yo recomiendo mucho utilizar a Void o a la Antorch Humana que actúa de manera similar a Void, solo que es un poco más complejo porque tienes que mantener las cargas de incineración, bueno, las desventajas de incineración en el Hull Ragnarok siempre altas para poder revertirle la regeneración cuando llegues al 20% de vida. Ese método no cambia, siempre al 20% de vida va a activar ya sea regeneración o furia. Entonces de esa manera con la Antorch Humana lo puedes revertir y te llevas aproximadamente 6 peleas. Ten en cuenta que cuando ya está bajo el 25% el Hull Ragnarok, tú puedes utilizar a Aegon ya con tu combo, dejar que te pegue con las furias y hacerle el especial 2. Porque este Hull Ragnarok también tiene una habilidad especial que dependiendo del máximo de vida que tú tengas, lo vas a multiplicar por el 10% y es el daño que nada más vas a poder hacer. O sea, es decir, que actúa como un nodo de salvaguarda, que nada más le puedes quitar como máximo 300 puntos de vida por cada golpe que tú hagas. Aunque tú utilices a Aegon, es el máximo de vida que tú vas a poder quitar. Sin embargo, como te digo, si utilizas esa estrategia de que te golpee, cuando tú cargas gancho y activas el imparable, cargas 6 furias, lo golpeas, utilizas el especial 2 y le vas a quitar como 16.000 de vida de hemorragia por segundo, amigos. Entonces puedes acortar mucho esa pelea y dependiendo igual de tu habilidad, lo puedes llegar a matar en 2 resus más después de que baje del 25% de vida. Entonces, es una de las peleas más tediosas, eso sí, pero no es la más difícil, a mi parecer. Entonces, ahora bien, pasemos a mi némesis de este abismo, amigos. Si estuvieron en el directo, saben de lo que estoy hablando. El Yellow Jacket. Yo utilicé a Aegon porque en este camino yo no podía llevar a Nick Fury y aparte no lo tenía. Pero bueno, utilicé a Aegon y aproximadamente te llevas como unas 6 peleas. Sin embargo, les digo, yo tuve muy mala suerte y de la forma en que pelea Aegon hace que Yellow Jacket se complique un poco más. Porque el especial 1 de Yellow Jacket es imbloqueable y casi siempre me tocaba el último golpe de su aguijón. Entonces, eso prácticamente resultaba ¡pum! en KO y me terminé muriendo como unas 15 veces, yo creo, en ese Yellow Jacket. Por eso es que les digo que fue mi némesis, amigo, fue mi némesis. Y pues ni modo, ni modo. Y ahora pasemos al... Perdón, el luchador recomendado es el Nick Fury, obviamente. Te vas a llevar aproximadamente nada más 3 peleas y lo vas a matar. Es muy fácil con Nick Fury porque Nick Fury es inmune a aturdimiento cuando está en el real Nick Fury, cuando muere y revive. Es inmune a aturdimiento, entonces las cargas de aguijón no te aturden para nada y es una pelea normal. Después pasamos con el Mordo y utilizamos a la Antorchumana, amigos. Y ya lo saben, yo lo recomiendo mucho. Te lo puedes llegar a bajar a la primera. Ahora, Mephisto también, no olviden activar la carga de persistencia. Lo recomiendo mucho y te lo puedes bajar a la primera también. Ghost Rider. Ghost Rider es un luchador que es ideal utilizar a la Antorchumana. ¿Por qué? Ghost Rider tiene una habilidad que te activa a ti como luchador una desventaja de incineración cada 20 segundos, creo, aproximadamente. Entonces, la Antorchumana le viene, mira, de perlas, amigo, de perlas. Porque cuando le activa la incineración a la Antorchumana, automáticamente le da una carga de incineración. Lo que hace que aumente el daño que hace la Antorchumana. Entonces, te recomiendo mucho utilizar a la Antorchumana para poder bajar a ese Ghost Rider, ya que tiene casi 6 millones de vida. Y las peleas estimadas sí son como 3, aunque podría bajar a 2 nada más, dependiendo, te digo, de la suerte que tú tengas. Porque no me lo he llegado a solear a Ghost Rider. Lo máximo que le he quitado es como 80% aproximadamente. Y así, la verdad, peleas perfectas prácticamente. No me lo he podido solear. No he visto a alguien que lo baja a la primera. Me gustaría verlo. Si acaso tú ya lo hiciste, ahí mándame el video que lo mostramos en el canal, amigos. Y pues bueno, pasemos al Cork. El Cork, como lo mencioné anteriormente, amigos. Doctor Doom, una de las mejores opciones. Y lo recomiendo mucho. Aproximadamente 5 peleas. Mejor pelear safe que arriesgarte a utilizar a Aegon. Que podrías bajarlo con menos peleas. Pero es el arriesgue de cagarla y terminar gastando lo mismo o más. Que con Doctor Doom. Y bueno, ahora pasemos a Hood. Hood es un personaje un poco interesante en este abismo. No puedes utilizar alantorcha humana, desgraciadamente. Porque cada 20 segundos, como habilidad única de este luchador. Te activa lo que es hemorragia y envenenamiento. Entonces, Aegon, ya con combo 999. Bueno, de por sí. El Aegon, a partir del combo 30, 50, por ahí. Ustedes me lo dejan ahí en los comentarios. Ya puedes quitarte todas las desventajas que te aplique el enemigo. Cuando tú activas lo que es precisión certera, creo. Y pues prácticamente esa habilidad que te activa. Te la puedes quitar. Te puedes quitar las desventajas. Y yo recomiendo mucho a Aegon. Aquí no puse a Ghost. Porque prácticamente nada más te serviría en esta pelea. Aunque si no tienes a Aegon. Puedes reemplazar todos los luchadores que usas con él. Y utilizando a Ghost. Ghost sería un personaje muy bueno para darle a este HUD. Aunque vean nada más. Si tú utilizas Aegon. Te puedes llegar a gastar 8 resus. Es mayormente las peleas estimadas que te llevarías. Puede que te lleves más. Puede que te lleves menos. Y por qué, si se preguntan. ¿Por qué tantos? Porque de hecho es uno de los pocos luchadores. Si no el único en el que puse 8. Porque este HUD tiene aparte una habilidad. Que es muy, muy, muy problemática. Que de hecho a mi parecer. Se los digo. Porque me estuvieron preguntando. Pepe para ti. ¿Qué pelea es la más difícil de todo el abismo? Bueno. HUD amigos. Así es. HUD a mi parecer es el peor luchador de todo el abismo. Para mi es el peor. ¿Por qué? Porque tiene una habilidad extra. Que el HUD. Siempre va a intentar utilizar lo que es el especial 2 primero. Antes que utilizar el especial 1. Ustedes saben que el especial 1 de HUD. Es muy fácil de eludir. Y lo puedes contraatacar una vez este termine. Sin embargo. El especial 2 de HUD. Lo vuelve invisible. Es difícil de eludir por completo. Y es muy problemático. Imagínense. Cuando el contador. O sea. Los dos contadores del abismo. Ustedes saben. Está diseñado de esta manera. Que el luchador. Por default. El enemigo. Va a ser un poco menos agresivo. Cuando está activo su primer contador. Imagínense. Que de por sí. Es menos agresivo el HUD. ¿Ok? En el primer contador. Y aparte. Solamente va a querer utilizar especial 2. Uf. Eso hace. Que tu combo. El combo que tú puedes hacer. Aproximadamente. Son 225 golpes. Con Eigon. ¿Ok? Pero. Como no va a tirarte especial 1. Cada vez que tú hagas el baiteo. No va a utilizarlo. Y va a tardar. Entonces eso va a hacer que se reduzca tu contador. Y se reduzca el combo que tú puedes hacerle. Entonces aproximadamente. Si tienes una muy muy buena pelea. Le puedes llegar a quitar entre 600 mil. 800 mil de vida. Y con suerte hasta un millón. Pero. Es. Es difícil amigos. Es difícil que el HUD interactúe de la forma en que tú quieres. Siempre es muy incierto. Hay veces que es tan pasivo. Que cuando tú lo atacas. Él te intercepta y te llega a matar. Entonces para mí. Se los juro. Es la pelea más difícil. Tenga mucho cuidado. Nada más se facilita un poco el HUD. Cuando se activa el segundo contador. Porque el segundo contador. Vuelve agresivo automáticamente. Al 100%. A cualquier luchador. Entonces. Ahí. Es cuando ya el HUD. Ya empieza a tirar. Especial 1. Más seguido. Entonces. Esta. A mi parecer amigos. De hecho. Me extendí bastante en este luchador. Simplemente porque. Para mí. Es el más difícil del abismo amigos. Y bueno. Ahora pasemos. Después de haber pasado. Ese sufrimiento del HUD. Que lo bueno. Que solamente pasas una vez por ahí. Nos toca nuevamente el MODOK. Como les dije anteriormente. Aegon lo baja a la primera. Perdón. Aegon lo puede bajar rápido. Sin embargo. Si te llevas como 4 resurrectores. Yo recomiendo mucho a Aegon. Cargar furias. Y. Matarlo. Lo más rápido posible. Tiene 2 millones 100 mil de vida nada más. Como la mujer invisible. Es de los luchadores que tienen menos vida en todo el abismo. Y cae fácil. Cae fácil. Solo que si. Te llevas unos cuantos rezos. En el siguiente luchador es Morningstar. Morningstar es un luchador muy interesante en este. En este camino. De hecho solamente pasas igual una vez con ella. Sin embargo. La antorcha humana. Es uno de los mejores luchadores. Para poder bajarla. Y. Te llevas aproximadamente. 4 peleas. Yo por eso recomiendo mucho utilizar a la antorcha humana. Porque los golpes de la antorcha humana. Son golpes energéticos también. Entonces. Para que Morningstar. Te pueda activar hemorragia. Por su habilidad. De su. De por ser Morningstar. Que cuando le haces golpes directos. Golpes físicos. Te activa lo que es una desventaja de hemorragia. Pero como los golpes de la antorcha humana. Son energéticos. No te va a activar hemorragia. Y tienes ventaja de clase. Morningstar es un luchador místico. Y ya saben que la antorcha humana. Destroza. Destroza a todos los luchadores místicos. Bueno. Pues nada más. Tienes que llevártela prácticamente a ganchos. Porque cada 10 golpes. Si tú. El décimo golpe que hagas. No termina con gancho. Automáticamente. Morningstar va a activar lo que es una ventaja de imparable. Puedes aturdirlo. Igual. Pero si se puede complicar la pelea. Entonces ten mucho cuidado cuando utilices. A la antorcha humana. Contra Morningstar. O cualquier otro luchador que tú quieras usar. Ok. Y pues bueno. Ahora pasemos al Darkhawk. Si. Hay dos Darkhawk en este camino. Pero. Vean nada más. El cambio que hay aquí. En este. En este Darkhawk. Yo recomiendo mucho utilizar a Void. Así es. Por eso es que yo traigo a Void. En este camino. Porque Void. Es muy indispensable. En varias de las peleas. Que hay en este camino. Por eso es que yo siempre llevo a Void. Void. Se puede bajar al Darkhawk. En una pelea amigos. Fácil. 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 Puedes hacer que el Darkhawk active regeneración. Una y una y otra vez. Bueno. En realidad. Dos veces seguidas. Cada que hace. El especial dos. Y. Le quitas bastantísima vida. Entonces. Yo les recomiendo mucho. Utilizar a Void amigos. Y pasemos. Nuevamente. Al Red Skull. Que como les dije. Doctor Doom. Es una bestia. Contra él. Que aproximadamente. Te lleva cinco resus. Sin embargo. Si tienes a Nick Fury. Si lo llevaste. Porque lo quisiste llevar. Te lo puedes bajar. En cuatro resus. Ahora. Bishop. Ya lo saben. El personaje más fácil. De todo el abismo. Te lo bajas a la primera. Con Doctor Doom. Cuestión de dos. Tres minutos. Se muere. Simbionte Supremo. Uf. Este luchador amigos. Lo vas a matar dos veces. Ok. La primera vez. Es ahorita. En el camino cuatro. Yo recomiendo. Utilizar mucho. A la Antorcha Humana. Amigos. Así es. La Antorcha Humana. Se lo baja bien. He logrado bajarle. Hasta 60. 70%. En una sola pelea. Pero. Aquí dependes. Mucho de la suerte amigos. Muchísimo de la suerte. Porque. Esta pelea. Esta diseñada. Para gastar. Esta diseñada. Para gastar. Amigos. Yo les recomiendo. Mucho a la Antorcha Humana. Y también les recomiendo. Mucho. Quitarse. Todas las maestrías. De ataque. Porque. Este simbionte supremo. Tiene una habilidad especial. Que. Por cada daño crítico. Bueno. Por cada golpe crítico. Que tú le hagas. Él va a cargar. Lo que es una ventaja. De una flama. Rosadita. ¿No? Es una ventaja. Bueno. Cuando esas flamas. Llegan a 20. Tú. Automáticamente. Recibes un daño energético. Directo. Que te mata. Literal. Te quita toda la vida. Así. Poco a poquito. Vas perdiendo. Hasta que te mueres. Entonces. Esas. 20 cargas. Se consiguen. Al hacer. 20 golpes críticos. Entonces. La Antorcha Humana. No tiene tanto. Golpe crítico. Así que. Yo recomiendo. Mucho. Quitarse las maestrías de ataque. Para que. La pelea. Se prolongue. Y no te preocupes. El daño. Va a seguir siendo bestial. Porque la mayoría del daño. De la Antorcha Humana. No viene de los golpes. Que hace. Sino de su habilidad. De incinerar. Al enemigo. Y cuando tienes. La carga de persistencia activa. Aparte del daño. Que tienes. Por las. Por las incineraciones. Que le activas. Le activas también. Lo que es una. Desventaja de aguijón. Es como un aguijón eléctrico. De Yellow Jacket. Parecido. Prácticamente es lo mismo. Entonces. Cuando el. Enemigo utiliza un especial. Pues. Recibe. Una. Un daño directo. Cada que utiliza especiales. Ok. Entonces. Eso te va a ayudar mucho. Para bajarle bastante vida. Y. Te vas a llevar. Entre 3 peleas. A 7 peleas. O incluso más. Depende de la suerte. Como les dije. Te lo puedes bajar. Entonces. A mi parecer. Es el mejor. Para bajarse. Al simbionte supremo. Puedes utilizar a Void. Puedes utilizar a varios luchadores. Pero. A mi parecer. Antorcha Humana. Es el mejor. Y bueno. Ahora pasemos. A masacre amigos. Masacre. Este luchador. Mucha gente. Mucha gente. Empezó a decir. Cuando leyeron sus habilidades. Que iba a ser uno de los peores. Sin embargo. No es de los peores. El personaje que yo utilicé. Fue a Corvus Glaive. Y yo les recomiendo mucho utilizarlo. Te. Gastas aproximadamente. Cinco resurrectores. En bajarlo. Puede que menos. Puede que más. Todo depende. Les digo. De cómo interactúe. El personaje. En la pelea contigo. Básicamente. El daño que tú le haces. A masacre. Es cuando tú lo golpeas. En defensa. Por eso es que Corvus. Es una bestia. Porque mientras tú tengas. Las gujas activas. En Corvus. Tú le vas a hacer. Daños críticos. En defensa. Entre 50 mil. 40 mil. Hasta 70 mil. 80 mil. De daño. Si le haces especial uno. Pero. Ten en cuenta. Que lo que tienes que hacer. La estrategia. Es perder. Todas las gujas. Al comienzo. Y hacer el máximo. De combo posible. Entre 60. A 70. De combo. Para que. Le vayas cargando. Las desventajas. De demolición. Porque por cada golpe. Que tú haces. Le cargas una desventaja. De demolición. Lo cual. Aumenta. Tu. Tu. Penetración. De bloqueo. O sea. Tu golpe. Al momento. De atacar. Al masacre. En defensa. Aumenta. Exponencialmente. Imagínate. Y con las gujas activas. Tu daño. Se vuelve mortal. Que les digo. Lo puedes. Llegar a bajar. En 4 resus. 5 resus. Y. Es. Muy. Muy. Dado que. Tomando en cuenta. La cantidad de vida. Que tiene masacre. Que tiene casi los 6 millones. Igual. Te lo bajas. Muy fácil. Con corbus. Otro que podrías utilizar. Es. Aegon. Pero no puedes tener. 999 de combo. Entonces. Prácticamente. El 999 de combo. Es recomendado. En todas las peleas. Con Aegon. Entonces. Por eso. Es que yo no recomiendo. A Aegon. Y. Es mejor llevar a corbus. Para que. Así. Utilices. Todas las habilidades. De todos los luchadores. En su máximo. En su máximo punto. Y. Te va a llegar a. A ahorrar recursos. Omega red. Omega red. Es el siguiente luchador. Después de masacre. Y. Les digo. Utilicen a Aegon. Hay un 10% de que te eluda. Por cada golpe que tú hagas. De hecho. Ustedes lo vieron. Como elude. Y se llega a complicar. Pero. No te gastas. Tantos. Resurrectores. Y terminas matándolo. Como en 4 peleas. Esas son las peleas estimadas. Y por eso. Es que yo les recomiendo. Aegon. Podrías llegar a utilizar. Otros luchadores. Pero como les digo. Traten de siempre. Buscar. Un equipo. Ideal. Que te sirva. No solamente. Para una pelea. Sino para varias. Ok. Y bueno. Ahora pasamos. A Medusa. Si ustedes se preguntan. Oye Pepe. Pero si el camino 4. Después de Omega red. Se va a Killmonger. Pues no. Ese es el camino. Que yo. Siempre hago. Que en todos los abismos. Que he pasado. Siempre. Corto. Por el camino. De Medusa. Medusa. Porque después de Medusa. Sigue Cable. Que ya hablaremos. Ahorita de eso. Entonces. Medusa. Ya ustedes saben. Que yo les recomiendo. Utilizar a Doctor Doom. O a Aegon. Yo en ese caso. Utilice a Doctor Doom. Son aproximadamente. Cuatro peleas. En ambos igual. Y pues bueno. Ahora pasemos. A Cable. ¿No? Cable. Es un luchador. Que puede activar. Regeneración. Pero así. Rápido chavos. Rápido. Entonces. Como tú. En el camino 4. Estás llevando al luchador Void. Uf. Void. Es uno de los personajes. Que puede revertir. La regeneración. Uf. Hermoso. Es hermoso. Imagínate. Te lo puedes llegar a bajar. En una pelea. Perdón. En dos peleas. Al cable. ¿No? Lo máximo que. He logrado bajarle. Al Cable. Es aproximadamente. 80% de vida. Vida. Porque. Como. Hull Ragnarok. Igual. Abajo del 25% de vida. Ya no activa. Lo que es. La regeneración. Bueno. En realidad. Creo que es 20% de vida. Ya no activa. Regeneración. Entonces. Ya no puedes revertirle. Nada de vida. Y. Pues sí. Yo les recomiendo mucho. Utilizar a Void. Y yo les recomiendo mucho. Desviarse por ahí. Y no irse por el Hyperion. Y Killmonger. Ok. Yo les recomiendo mucho eso amigos. Créanme. Se van a ahorrar. Muchísimos recursos. Al hacer esto. Y pues las peleas. Estimadas con Cable. Son 3. Ya cuando está. Abajo del 20% de vida. Puedes incluso utilizar a Aegon. Y. Te lo bajas fácil. En la siguiente pelea. Tenemos a Karnak. Amigos. A Karnak. Así es. Y. El personaje que yo utilicé. Es Aegon. Y. El recomendado. También. Aegon amigos. Como les mencioné. En el camino pasado. No puedes utilizar parada. Ni puedes eludir. Así que. Es a base de interceptadas. De. Peleas estimadas. Unas 3. Puede ser menos. Y pues bueno. Como jefe final. El coleccionista. Que ya saben. Entre 10 a 20 peleas. Si utilizas a Aegon. Que a mi parecer. Es una de las mejores opciones. Si no es que. La mejor opción. Para poder bajar al coleccionista. Para poder bajar al coleccionista. Para poder bajar al coleccionista. En el caso de la segunda. Esa.